Por segundo año consecutivo, cerca de 77 mil estudiantes de segundo año de bachillerato se someten a la prueba avanzo, la cual dio inicio este lunes 15 de noviembre. Este año se realiza en línea para evitar aglomeraciones y guardar las medidas por el COVID-19. Según la zona, los estudiantes tendrán habilitada la plataforma evaluaciones.edu.es a partir de las 6 de la mañana y se cerrará a las 11 y 59 minutos de la noche. La zona 1 son los estudiantes de San Salvador, Chalatenango, Cucatlán, San Vicente, La Paz y Cabañas, que deberán resolver la prueba en los días 15, 18 y 25 de noviembre. Y la zona 2 son los estudiantes de Aguachapán, Santa Ana, Sonzonate, La Libertad, San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión y que la van a resolver el 16, 19 y 26 de noviembre. Esta prueba, que equivale a un 15% del promedio final, además de medir habilidades cognitivas en materias básicas y de orientación vocacional, mide el nivel de inglés de los alumnos y contiene un cuestionario para identificar efectos causados por la pandemia. El examen de inglés, como ustedes verán más adelante, no va a ser ponderable. Lo que necesitamos saber es cuál es el nivel de inglés que tienen los bachilleres, tanto del sector público, del sector privado. Los resultados de esta evaluación, la cual sustituye a la PAES, estarán listos el próximo 9 de diciembre. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.